Fuerte el aplauso entonces, música maestra, fuerte el aplauso para Cristian, fuerte el aplauso para Ville. Tango, el salón. Fuerte el aplauso para Ville. 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 Su hacer nos dice tanto, en los salones de rango, baila siempre a su nombre, que luce el renombre del gran bailarín. Su hacer nos dice tanto, en los salones de rango, baila siempre a su nombre, que luce el renombre del gran bailarín. Ahora sí, se viene la cumparsita, fuerte el aplauso para la cumparsita.